Son a los magistrados que van a ocupar cargos importantes en el Consejo Nacional Electoral y en el Tribunal de Justicia Electoral. Alex Cárceres, muy buen día, adelante. Muchas gracias. De inmediato el diputado Mario Segura, jefe de bancada del Partido Liberal. ¿Cuál es la resolución que han tomado como jefe de bancada? Bueno, las resoluciones que hemos tomado es que se le han dado instrucciones claras y precisas a los presidentes de las diferentes comisiones, tanto de la ley electoral como la de justicia electoral, para que el día de mañana empiece a dictaminarse, a hacerse las audiencias necesarias. Se les ha dado la autonomía y también se les ha dado un tiempo de 20 días para que dicha ley pueda estar aprobada y sometida al Pleno. ¿En 20 días se aprueba y se define fecha para elegir las personas que van a ocultar estos cargos importantes? En 20 días estaría en el Pleno, quizás habrá algunos puntos si una vez tenemos el consenso con Libre que ya se pueden ir discutiendo en la Cámara, más que todo tecnicismo del cuerpo de la ley y algunas cuestiones que son más álgidas deberá ser a través de una negociación entre los partidos. ¿Libre no ha participado en esta reunión que ha sostenido el día de hoy? No ha participado Libre y esperamos que ellos incorporen al trabajo porque esto le va a dar celeridad para sacar de inmediato la ley. ¿La ampliación de las comisiones de trabajo, tanto del Consejo Nacional Electoral como del Tribunal de Justicia Electoral? El presidente ha sido claro de que en estas comisiones pueden integrarse todos los partidos. Se le ha pedido al Pino, a través de doña Doris Gutiérrez, que también se integre. Ella nos ha pedido que va a hacer la consulta al partido y también a su bancada para poderse integrar de inmediato a trabajar. ¿Continúa entonces, diputado, asegura la insurrección legislativa por parte del Partido Libre, pese a que hoy hay una reunión a las 4 de la tarde para definir si ellos ceden un poco y dan espacio a este trabajo de 20 días? Yo creo que es una pregunta que se las tienen que hacer ustedes a ellos. Yo no puedo responder por la agenda ni por las acciones de Libre. Si es así, pues lamentamos, porque eso de una u otra manera atrase el trabajo político, el trabajo que estamos haciendo, el trabajo legislativo en el Congreso, así que ojalá que ellos se puedan integrar al trabajo. En contra está incluso el presidente de su partido, don Luis Zelaya, que dice que ustedes están apegados al Partido Nacional. Bueno, ese ha sido su discurso, no del presidente del partido, sino que de un candidato del partido. El presidente del partido liberal, don Luis Zelaya. No nos tomamos que las posiciones de él son posiciones partidarias, no son posiciones del central ejecutivo, el central ejecutivo es un cuerpo colegial. ¿No desconoce entonces las presiones? No desconocemos la autoridad, pero sí desconocemos su actuar en este momento. Muchas gracias. Don Mario Segura es el jefe de bancada del Partido Liberal de Honduras sobre estas resoluciones importantes tomadas en el Congreso Nacional en cuanto a los jefes de bancada. Voy con ustedes al estudio, principal.